Hoteles, servicios de transporte, destinos turísticos, entre otros, son algunas de las ofertas que los guatemaltecos podrán conocer durante la feria Expo Vacaciones, que el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT realiza el próximo 3 y 4 de marzo. La exposición a llevarse a cabo en la plaza central del Paseo Cayalá busca motivar a la ciudadanía guatemalteca a conocer el país durante la Semana Santa, además de la gastronomía y riqueza cultural nacional. El ritmo interno y pues esperamos presentarles opciones para que puedan elegir y que no se vayan fuera de Guatemala, sino que se queden acá a disfrutar de su país, a ir a algún lugar que antes no habían visitado, pero que además dejen esa derrama económica que es tan importante para las poblaciones que viven alrededor y cerca de los atractivos turísticos naturales y culturales. Decía que esta temporada es muy propicia para todo lo que tenga que ver con agua, ríos, lagos, también los volcanes, ascensos a volcanes, pero las playas. Yo creo que es todo realmente, porque el tema cultural también es importante, la Semana Santa, la gastronomía que hay alrededor, las costumbres, tenemos como en Huehuetenango también en Viacrucis en vivo, el cual merece ser visto, las procesiones prácticamente alrededor de todo el país, yo sé que son muy famosas las de antiguo Guatemala, pero en todo el país podemos observar procesiones de una muy buena calidad artística y con una representación de guatemalidad importante. Más allá del tema religioso, refleja la cultura guatemalteca que ya lleva muchos siglos en Guatemala de ser parte. A decir del funcionario, impulsar el turismo interno es una acción que beneficia a los mismos guatemaltecos, ya que por ejemplo, durante 2016 los viajes internos representaron un impulso económico de 25 millones 635 mil quetzales. Gracias por ver el video.